Me va a gustar un cojón y medio, ¿vale? Conseguir las pistas de lo que tengo que conseguir. Quiero recordar dónde era, pero ya está. Creo recordar. No te pierdas el festival de agradecimiento de la búsqueda celestial. Celestial. Está con estrías o algo. Pendiente. Hola. Hola. vale, aquí tengo que buscar cactus bola porque me lo pide la misión ¿y si yo digo duenas? la misión se lo soplo ¿por qué? me muero no ¿qué no? ¿qué no? que no te mueres, coño ¿qué? no si, RC 11, ¿sabes? ¿r... cómo? si, pero no, tiendan la misión ah, sí, mira ahora aquí vale vale Gracias. 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 Me gusta. ¿Y porque es pagar doble? Porque es el alma que uso. ¿Quieres guardar los cambios? Sí, solamente, ¿Para qué mismo? No lo consigo. No, no está, no existe. Como tal. En este submundo. ¿Que te gustaría? Pues sí, me llegado para que viste, estaré muy divertido, la verdad. Oh, este hombre empezó una nueva serie. One more time. Cactus bola. A ver, los cactus bola son estas cosas. Es, 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 coño. Es. No sé. Eh. 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 Jaja, soy más listo que la mayoría. Creo. Muy bien. Me lo compongo a ver. Ahora, en unos instantes. Sí. Sé malito que la mayoría. Eh. Cactus de fondo. Esto da cactus bola. Jaja. Lógica. Mi hermano. A ver. Eh. Más cactus bola. Cactus bola. Este es un cactus. Y es una bola. Es un cactus bola. Oye. ¿Tú qué eres? Kuluyaku. Se la peña un huevo. ¿Quiero? ¿Para? ¿Por qué? Porque me la estoy comiendo. Tú no así me estás abriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque me la estoy comiendo yo toda. Pero si son laquís y yo quiero comer un bacato más. Vale, que me la tengo. Hola Kuluyaku. Kakao. Kuluyaku. No. Podría hacerlo. Para ganar más experiencia. Pero no lo voy a hacer. Como ya te dije. El monstruo que más pena me da matar. Uh-huh. Pero lo has visto. Uh-huh. Me ha hecho algo. Por eso. Seré muy agresivo y todo lo que tú quieras. Pero si no me ataque y encima el mono el cabrón. ¿Para qué le voy a hacer nada? Me da cositas. Si su único ataque es el patalear y golpearme con una piedra. Lo sé. Lo ves. O sea. Jajaja. Algo que no saben ni siquiera defenderse como no se merece morir. No así. De otra manera así. Sí, de viejo. ¿Eso? ¿Eso es visto flujo, eh? Realmente. Sí. ¿Dime a mí? Vale. Me da cositas. El monstruo. ¿Eso es lo que está viendo, eh? Cómo se le va a hacer. Pero tú le lo que estás viendo, eh? No hay. Estas misiones son las más coñazos ¿Sabes? Porque son literalmente de ven aquí y busca estos ¿Nada quieres? La última siempre es a la mitad Es como el tema general Bueno Se supone que yo tendría que estar buscando huellas ¿Y estás buscando? No, de una razzian ahí todo hardcore ¿Vale? Porque supuestamente han evolucionado ¿Vale? Y de ser un bicho muy feo Vas a ser un bicho que te va a gustar mucho No, no, no Te va a gustar mucho Es que ahora mismo No me acuerdo si era la razzian O el razzalos El que te va a gustar En cuanto lo veas Te darás cuenta El bicho no es un búho gigante Estaría gracioso Pero no ¿No hay ninguno que sea un búho gigante? Un búho Sí Es el más hijo de puta No, pero no te explotan Queda agüita ¿Bajas abajo? Pero, pero Venimos de abajo Bueno, vengo De abajo No Me tendrías que haber avisado ¿Por qué? Pero, pero Venga, voy a Pero es que solo queda una botella de agua Y es la que me voy a llevar mañana al trabajo Vale Entonces no hace falta que tú hagas Es que lo has hecho tú Y me ha dado a mi El decir ¿Qué te hace? Y luego me acordaré Que le iba a hacer Va De patatas Y luego me acordaré Y luego me acordaré Y luego me acordaré El amargo Es que amargo Es que amargo Está mal dicho Sería en la paña Voy a ver No No Será un vídeo muy cortito explicándoos que, vamos a ver, había tres opciones de C sin conexión a internet, para que no tengáis ninguna clase de miedo y eso, es un video, y totalmente, simplemente no te reconoce, podrás jugar sin conexión ¿ye? ¡Buenas! es que me gustaría quitar el modo online, porque es un coñazo eso, porque carga como una partida, y entonces tarda más, y eso me toca mucho los huevos misiones de transporte, yo sé lo que debo me voy a Australia ¿qué? me voy hostia, es que la bichacito random, ¿sabes? me voy a Australia y yo ¿te vienes a Australia conmigo? algún día no me hagas la broma no me hagas la broma, por si te juro que te vas a robar ¿qué broma? ¿por qué clase de personas, de personas, me estás tomando? una persona, muy sádica, y muy desconsiderada, por el mundo pero si, yo no iba a decir nada, ni a hacer nada ¿qué no diste? ¿sabes lo más bonito de Australia? ¿sabes lo más bonito de Australia? ¿no? claro ¿qué es lo más bonito de Australia? ¿quién es el micrófono y vino? no, la verdad es que... la temperatura ambiente está bien ¿y sus playas? sí me he perdido, ¿dónde están los huevos? me he perdido, ¿dónde está el cargador? ¿qué cargador? ah, detrás tuyo te lo he puesto más cerca no llega sí aquí no llega cógelo ¿te conecta el bol? estoy haciendo confiado, no voy a hacer telefon más ah, pues no, no llega hombre, lo puedes conectar aquí aquí hay un hueco libre conéctalo aquí ¿por qué no lo cambias esto? porque esto lo voy a utilizar para esto lo puedes quitar para esto un cambiamiento es que siempre que lo quito me lo pierden, pero vale no, sí, yo lo he encontrado yo te lo recuerdo o sea, sí me acuerdo ¿qué? ponla acá metela tú vale este, eh, además que este recuerda que es carga rápido ya, por eso voy a estar atentado rápido si por eso lo voy a hacer ehhh quiero comer pipas come pipas sentada en busca del huevo perdido esto no es un huevo, ¿verdad? no, es un camarero no, coño lo de arriba ¿es una telaraña? sí, es una telaraña oh tiene que ser ahí eh, no no sé dónde puede ser no me acuerdo sinceramente creo que era por aquí pero no era yo me acuerdo que era por la ah, mira, si está aquí no, este es un huevo de weaver o sea o sea, esto básicamente no lo toco es un no lo toco vale, pues tengo que buscar el otro ¿tú ves algún huevo? ¿dónde? huevo ah, no, no sé este no es este no es este es el de weaver eso es un tocalo que a lo mejor te mueres ¿sabes? no me suena que era por aquí no puedo hacer un mapilla más grande sí, pero los iconos no, no cambian yo no lo veo yo veo mucho huevo pero no huevo a ver a mí me suena que era por aquí tal rollo aquí espera hola en plan por aquí ¿sabes? esto parece un visto súper pacífico pues no, aquí no es que hay un huevo roto pero yo no quiero un huevo roto quiero un huevo completo ¿dónde serás tú? sí necesitas las manos libres para cargar con cosas grandes ¡corre! ¡corre! ¡más rápido! ¡más rápido! ¡sierrotitas que ayúdame! adiós del huevo eh no quería hacer esto el huevo ya está muerto o sea os habéis cargado a a vuestra descendencia estaréis con textos huye, huye, puto venga ¡corre tú también! ni te he dado ¡cobarde! los mato mejor, ¿verdad? porque me mato que los huevo ahora mira, yo no quería hacer esto pero me había obligado dos por uno eso era un ataque solo bueno, de vosotros no había capturado ninguno, creo ¿ves? ya tengo carne cruda ¿te acuerdas que te dije que la iba a necesitar? pues ya la tengo ahora sí vas a tener que coger otro huevo sí y no contento con eso voy a necesitar otro más esto es muy ridículo voy a correr uno con la niña señor botitas, podrías haber cogido uno, ¿sabes? ¿no? el huevo es más grande que él no, el huevo es como él señor botitas podría haber nacido de ese huevo si no fuera un gato a ver si vas buscando lógicas a este juego no encuentras ninguna así que técnicamente no la has liado oh shit ¡CORRE! ¿Para dónde tienes que? ¡Aquí! ¡No! ¡Ahí! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Y ya está! ¡Hola! ¿Qué tal? No ha pasado nada! ningún tipo de incidente ¿Y esa carne cruda? ningún tipo de incidente Dame una piedra ¡Ujo puta! ¿Qué? ¿Qué? Vais a pegar vuestra puta madre No ¡Huye! ¡Venga, huye! ¡Huye más! ¡Hulipollas! ¡Helou, motherfucker! ¡Huye! Hostia, escúchame ¿Por qué no han aparecido tantos ahora otra vez? No me jodas Bueno, vale Hola Correr insensatos Que yo Os voy a asesinar Porque sois unos Toca-pelotas A ver, si así te cogieran Y te secuestraran a tu hijo Pero si todavía no has nacido Pero, pero, pero Esto es una tortilla a puta madre Hola ¿Qué tal? Te van a atacar Te van a atacar Te van a atacar Te van a atacar ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Y bien? A ver Vas a morir No ¿No te puedes esconder? ¡Por gilipollas! ¡No! ¡Corre! Eso es muy cruel Te van a atacar por gilipollas ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene que vaya! ¡Que no se lo se, pero es que quiero huir! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Movimiento de la cola? ¡Para atacar! ¡Sube! 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 ¡Corre! 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 ¡Gilipollas! ¿Ahora cuando se te cae el huevo? Puede pasar, ¿eh? Hay una probabilidad De que se te caiga el huevo Es pequeña Pero puede pasar Y ya está Que ahora voy para llegar a los asesinos ¿Por qué? ¡¡¡APUTA! No, no lo voy a hacer Pero es que quiero que veas Los monos que es esta mierda Mira Como un cervadillo, ¿sabes? Pero... ¡Es un bambi! Pero azul Azul verde ¡Toma una chanchicha! Tiene distintas animaciones Puede darle un huevo Puede darle Una chanchicha Puede darle un chuletón Puede darle muchas cosas De repente Termina la misión Y le da algo O simplemente La hace ¡Pac! 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 ¿Tanto muevo las manos? ¿Por qué? ¿Porque más alta El este de los dos mil pasos? ¿Muevo tanto las manos? No Ya no voy a mover las manos No puedo evitarlo Me sale solo No te pierdas El festival de Agar Este peto A ver El Kuleyaku ya Se lo han llevado aquí Tengo que capturar ahora A un Barro Jajajajajajaja Porque has hecho este movimiento Uy te han dejado un reto jajajajajajaja ya lo he aceptado por cada vez que ya gesticules o digas una palabra a veces una flexión, lo saben vale por el menos mal que estoy en en muestras campesas ¿qué haces? ¿qué haces? busca rastros en la raz... ¿ves? rafian lo ha puesto ahí lo sabe ¿qué es eso? hacer batidito ¿qué pasa que no batidito? ¿y por qué? apasalla al quiver apasalla pues eso avallasador esa frase está bien hecha ¡eh! un momento, soy gilipollas esto 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 necesito algo más ¿verdad? ¿qué necesito algo más? ¿qué tiro? pues esto mismo crear objetos no puedo crear objetos pues lo tiro bueno no sé si necesito esto pero para mí lo voy a necesitar siempre lo he cogido vale hola hola bichos que he matado antes ¿no me guardéis rencor? no porque los he matado estos son otros los huevos no se han hecho tan malo es ingenioso bueno es el chiste que más sueles hacer ingeniosamente malo vale 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 pues básicamente le tengo que dar una paliza para después para después dormirlo y llevármelo suena totalmente legal ¿a que sí? pues vamos mira ahí está prende esto mono míralo aquí si le vas a saltar encima joder no he retirado no he retirado no he retirado por no ser ay uy no si no si no si puedo puedo volar no si venga venga uy todavía no está ni le demuestro eh eh relaja eh que me ha armado no no que que está haciendo que está haciendo twerking no 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 ahora sí es mi momento que me asustará no que se puede que en el ser humano no es bueno ni siquiera en este videojuego ¿El que? ¿Mi personaje? Claro. Se supone que ahora va a irse a sobar, básicamente. Y yo le voy a poner la trampa eléctrica. ¿Y se va a ir ahora? Caca. ¿Ves? Eso es un buen chico. Y ahora está dormidito. ¿Ves? Esa burbujita quiere decir que está dormido. Me ha dado un pequeño tick nervioso ahí, pero bueno. Él es feliz. Es que Botitas estaba saltando sobre su cabeza, pero era feliz. Sí. Voy a poner los pies de títulos ahí, por favor. Sí. Gracias. No. 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 Doña. Pero... ¡Uf! Y ahora está dormido aquí Bla, 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 bla Ha recibido 600 puntos y ahora me va a decir de buscar a un volumo y dormirlo Me atrevería a decir que es de los más coñazo Este Y no porque sea difícil, sino porque es un bicho que vuela Vale, mira, te explico Lo que sale completado así, ¿vale? Naranja, quiere decir que ya está completado, de verdad Y lo que está puesto así, quiere decir que está completado momentáneamente Pero que vas a seguir consiguiendo misiones de esta categoría Si te pones a buscar aquí, pues a lo mejor no te lo encuentras Pero es que no solamente están aquí, en los mapas hay gente y te los vas a encontrar ¿Ves? Esta misión sí que es de... de coger... ¿Hace cuánto se te postra? No lo sé No lo sé Ah, ya había pasado Ya puedo insultar ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Flexio! ¿Por qué? Ya ha pasado de más de 10 minutos ¡Han pasado 11 minutos! Eso era para gesticular Sin decir palabrotas y ojo gesticular No, 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 no ¿Por qué? Pero digo no No ¡Déjale! No No Sí No Sí Me hizo daño Vale Ahora voy a la... Otra sitio A la otra sitio En rango alto ¿Vale? Porque hay rango alto y rango bajo Rango bajo Lo que sabemos todo el mundo Rango alto Rango alto Los bichos hacen el doble daño Si antes un bicho te mataba de dos golpes Ahora te mata de uno ¿Qué antes te mataba de 70? Pues ahora te mata de 35 ¿Quieres una pipa? Si antes... Dame una pipa Pero solo una Solo quiero una Dame una pipa Gracias Nada Por ejemplo aquí Este... Esta Este Tenía para hablar Ah Esta es la forja ¡Ah! Esta es la forja de aquí Vale La animación será diferente Pues no sé Le voy a pedir que me haga Una cornamos No Un Acha carta No No sé Que lo que me haga La verdad La ropa para el gatito Bueno también ¿Ves? Ya puedo hacer La de rango alto ¿Ves? Tener gotitas Es adorales ¿Se te estrella? Áscelo Es hermoso Áscelo Y el de Zorak Ah El de Zorak Es el que Le tengo puesto yo Al mío ¿Ves? Esto es lo que tenía puesto El otro gato Que te he dicho Mariquita Vista previa Áscelo ¿Qué le hago Primero? El cargito ¿Quieres que vaya así? Es maravilloso Quiero que vaya así Más convencido ¿Quieres equiparlo? Por supuesto Ah Aquí no hay animación Es más rápido Entonces Aquí es directamente Papapapapa Pero entonces No coño Mojar equipo Armaduras Guapos ¿Está mucho o mejor? ¿Qué dices? Por favor Lo necesito ¿Qué cuesta? Vale, gratitud La putada, ¿sabes cuál va a ser? De este Que Que realmente No te da Casi nada Entonces no te lo pongas Porque bonus defensa Me da un nivel Y no me lo da realmente A ver el traje de cerras ¿Cómo se ve? Este se Este lo estuve Lo tuve yo durante mucho tiempo Que está Alfa Que es este Y beta ¿Qué diferencia hay? Nada, realmente Solamente El armadura un poco Y el casco Sí, y las ventajas Aquí tienes Ataque nitro 3 ¿Vale? Y explosivos mejorados Y aquí te Te va Restando cositas Pero a cambio Te da La habilidad extra La habilidad extra del set Que es la maestría de Zora Que es estado crítico 3 ¿Vale? ¿Y qué te sale más? Combinar 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 por ejemplo A ver Aquí se supone que tengo Con esto puesto Tengo Antirugidos Antiviento Antitemblores Bonus defensa Alimento Oculto O munición Artesanía Por ejemplo Este oculto Que serían los brazos ¿Vale? Me darían igual O sea Esto Me lo quitaría en medio Explosivos mejorados Me pondría Ah bueno Claro A ver Otra de las diferencias Es que aquí Tienes espacios ¿Qué son los espacios? Que te puedes mejorar Básicamente Poner por ejemplo ¿Tú cuándo te ibas? Por cierto Que son las 8 y 5 Tengo que tener En casa Vale Por ejemplo En casa Un beso a mi madre Algo Si por eso te lo digo Que como Tus padres son especialitos Con ese tema Y el domingo Por ejemplo Pues tiras aquí Y dices Hostia Pero es que tener defensa Un Dos Tres Cuatro Cinco Defensa Nivel 5 Me viene Puta madre ¿No? Por el tema Que te hace Menos daño Pues tú dices Hmm Ahora me contestará No sé Que esté en casa Blendy 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 ¡Gracias! O sea, me sale rentable solamente a... El único traje que me sale rentable todavía es el de Gala. Por el tema de la defensa. ¿Sabes? Aunque el arma al diseño... Puede cambiar un poco, ¿eh? Tiene... Igual. Bueno, te puedes poner... El traje superpuesto este. La verdad. Pero... La cigua un poco. ¿Qué quieres? Mejorar la cigua, ¿vale? ¿Y tener defensador? Pues a lo mejor, ¿eh? Si quieres mejorar la cigua nivel 3, pues te juego. Porque no he descubierto una mierda, ¿eh? Lo que tengo que descubrir aquí. Pero lo que te estaba diciendo, ¿vale? Es que mira, nada más. Espadas dobles. Que las he visto antes. Aquí. Estas son las que... Estas son las que te digo que van con esas. Muy bonitas. Pero son peores. Son muy bonitas, pero es el peor. Me muero. Hay veces que me das cada hora corte. Que digo... Que hago. Que digo. Me muero. ¿Cuánto dinero tienes? Es el típico mail. Un dinero por aquí. Para comprar estas cosas. ¿Te sobré el dinero? Hombre, a ver. Sobrarme tampoco. ¿Ves? Pero, por ejemplo, ves. Coges aquí. Y haces. Pues quiero hacer más ataques. Te pones una joya. Y atacas más. Quiero... Eh... Aumentar la afinidad. Pues te pones esto. Y tienes más afinidad. ¿Realmente me sirve? Pues no. Jajaja. Todavía no. Pero... Pero el apaño te lo hace. Aquí está esta tía. Y aquí tengo a alguien para hablar. Ingeniero... Aeronáutico. Cuento contigo. Nueva petición de entrega. Y si hago esta entrega... Me dan... Una cosa... Muy interesante. ¿Antajo? Sí. Bueno... Eh... Aquí creo que ya no tengo que hacer nada. Que manía con la encargada. ¿Por qué se llama encargada? No tiene nombre. No. Eventos. Puedes hacer eventos. Vale. Hay muchos eventos. Desde... Eh... Matar... Dos anjanas. Matar... Matar... A... A... Un polumu y... Un ratador. Matar a diez tíos de estos. Es porque no lo hace. Porque lo interesante... Está aquí. ¿Qué? Eh... Cuarenta y nueve minutos. Por... En el... un. Tenemos... Y... Nine o deadly... Te... pneu... Gracias.